¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una clase más, pero bueno, prácticamente ya son resultados totales de calificaciones. Primeramente vamos a ver el examen, ya que si hay evaluación de examen. Les recuerdo que el examen vale el 30% y obviamente pues quien se saque un 10, pues se saca prácticamente el 30%. Y así va disminuyéndose una calificación que se sacaron en el examen. Entonces, Cajero, González, Wendy, Francisca, le sacó 6 en el examen. Todas las calificaciones que voy a decir ahorita son solamente del examen. Castañeda, Covarrubias, Juendolí, Tayana, un 2. Cerda, Romero, Luis Donaldo, cero. Y esto fue porque el alumno no entregó a tiempo su correo electrónico. Les había dicho que el correo electrónico es importante enviarlo cuando en su momento se les pidió. Y bueno, pues esta persona lo entregó prácticamente a la medianoche, pero del día que ya habíamos hecho el examen, ¿no? Entonces recuerden que pues eso ya no era válido. García, Lezama, Eduardo, Jonathan, 8. Hernández, Guerrero, Wilma, Enís, 8. Méndez, Granado, Francisco, 0. Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián, 4. Moreno, Aceves, Milton, César, 10. Rodríguez, Cacho, Angie, Estefany, 7. Rosaldo, Soto, Liliana, Jacqueline, 7. Luis, López, David, 4. Silverio, Domínguez, Brian, 6. Vicente, Zárate, Luis Antonio, 3. Y Vidal, Vidal, Johanna, 1. Calificación solamente de examen. Posteriormente sigue el portafolio. En el portafolio, pues prácticamente el portafolio es un regalo. Es muy raro aquel que no lo entregue. Y pues aquí no me voy a mencionar las personas que sacaron 0. De ahí en fuera todos sacaron 10. Entonces Méndez, Granado, Francisco, 0. Y Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián, 0. Los demás, bueno, Vicente, Zárate, Luis Antonio también 0. No entregó. Y Vidal, Vidal, Johanna tampoco no entregaron. Entonces prácticamente pues los demás ya fueron 10. Posteriormente, después del portafolio, pues sigue tareas y ejercicios. Entonces tareas y ejercicios. Realmente fueron muy pocas tareas. Todavía fue más fácil. Y pues bueno, prácticamente aquí se mide por el número de tareas entregadas. Obviamente entre más entregas y tareas, pues el valor de la tarea pues vale bastante bien, ¿no? Entonces, pues muchos aquí pues muy pocos no entregaron tareas. Realmente la mayoría casi entregó sus tareas, pero bueno. Por ejemplo, Cajero, González, Wendy y Francisca. Realmente se sacó el 30%. Castañeda, Covarrubias, Wendolí, Tayana sacó el 15%. Cerda, Romero, Luis Donaldo, 30%. García, Lezama, Eduardo, Jonathan, el 30%. Hernández, Guerrero, Wilma, Deniz sacó el 30%. Méndez, Granado, Francisco, 0%. Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián, 0%. Y Moreno, Aceves, Milton, César, 30%. Rodríguez, Cacho, Angie, Estefan, el 15%. Rosaldo, Sota, Liniana, Jacqueline, 30%. Luis López, David, 15%. Silberio, Domínguez, Brian, igual el 22.5%. Vicente, Sara, Luis Antonio, el 15%. Y pues Vidal, Vidal, Luana, pues 0, ¿no? Después participaciones que vale el 10%. Entonces, en realidad, fueron tres participaciones válidas. Igual, fueron pocas. Había más posibilidad de, por lo menos, tener buena calificación en lo que es participación. Cajero, González, Wendy, Francisca, pues el 10%. Castañeda, Covarrubias, Wendolí, 0%. Cerda, Romero, Luis Donaldo, 10%. García, Lezama, Eduardo, Jonathan, 6.66%. Hernández, Guerrero, Wilma, Denise, 10%. Méndez, Granada, Francisco, 0%. Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián, 0%. Moreno, Aceves, Milton, 10%. Rodríguez, Cacho, Angie, 0%. Rosaldo, Soto, Liliana, Jacqueline, el 10%. Luis López, David, 6.66%. Silberio, Domínguez, Brian, el 10%. Vicente, Zárate, Luis Antonio, el 3.33%. Y Vidal, Vidal, Giovanna, 0%. Entonces, pues ya sumando todas las calificaciones de examen, portafolio. Y, obviamente, tareas y ejercicios y la participación, pues ya va la calificación final. Entonces, Cajero, González, Wendy, Francisca, su calificación final sería 8.8. Pero bueno, tuvo buena disciplina, así es que le vamos a poner un 9. Castañeda, Covarrubias, Wendolí, Tayana. No alcanza a pasar, por más que hizo el portafolio y el examen. Pero pues ahí la participación, pues no, no hizo nada. Entonces, ni modos, se queda en 5. Cerda, Romero, Luis Donaldo. Hizo todo muy bien. Y, pues bueno, las matemáticas son así. La calificación, aunque el examen sacó 0, pero todo lo entregó perfectamente. Así es que, pues alcanzó el 7. García, Lezama, Eduardo, Jonathan. En total fue 9.1, pero bueno, no puedo poner decimales. Así es que quedaría en 9. Hernández, Guerrero, Wilma, Deniz. Sería aproximadamente 9.4. Pero bueno, lamentablemente, no le puedo poner 9.4. Así es que se queda en 9. Méndez, Granado, Francisco. Pues la verdad no lo conocimos. Así es que es 0. Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián. Se sacó el 12% en valor de porcentaje en el examen. Obviamente no es un 12%. No puede existir el 12%. Realmente equivaldría más o menos a un 10, realmente un punto. Entonces, pues sería 1. Bueno, después, Moreno, Aceves, Milton, César. Se sacó 10. Rodríguez, Cacho, Angie, Stephanie. Él se sacó 6.6. Representado ya en calificación decimal normal. Pero bueno, buena disciplina, 7. Después, Rosaldo, Soto, Liliana, Jacqueline. 9.1. Pero no puedo ponerle decimales. 9. Luis, López, David. Entonces sería el 6.4. Sería 6. Silberio, Tomínguez, Brian. 8.1. Se quedan 8. Vicente, Zárate, Luis Antonio. No entregó portafolio. Y, pues en el examen no le fue muy bien que digamos. Porque sacó un 9%. No es que sean 9. Entonces, pues no alcanza. No le fue bien en participaciones. Así es que se queda en 3. Y Vidal, Vidal, Johanna. Sacó 3% de examen. Y obviamente es el 3%, pero de un 100% de toda la materia. Realmente no es un 3. Equivale más o menos a un 1. Porque realmente sacó menos del 10%. Ni siquiera un punto logró en el examen. Como para que valga el 10%. Pero bueno, se queda. Realmente se va a quedar en 1, no en un 3. Porque no es un 3, obviamente. De hecho, lo vamos a poner una vez. Es un 1 realmente. Entonces, pues. Reprobar un poquitos. Aquí, a lo mejor, Covarrubias se le va a hacer extraño reprobar. Pero bueno, recuerde que este 6 no es 6 en el examen. Es el 6% de lo que equivale al examen. Te sacaste un 2. Obviamente, está totalmente reprobado. Entonces, obviamente, el 6% equivale al 30. Es más que nada por eso. Y pues, lamentablemente, las participaciones no hiciste participaciones. Y pues, en tareas no todas las entregaste. Y es por eso que es 6. Bueno, es 5.51 realmente. Entonces, para que no haya confusión y piensen. Es que me saqué 6. No. Si acaso es el 6%. No el 6. Todo esto son porcentajes. No, son calificaciones en número. Porque por ahí va a pensar la de Zárate. Ah, me saqué un 9 en el examen. No es 9. Es el 9%. Puede sonar injusto. Sí, tal vez. ¿Por qué? Porque Cerda, Romero, Luis, Donaldo sacó 0 en el examen. Y aún así pasó. Pero recuerden que esto es matemáticas y tienen diferentes posibilidades en porcentaje. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Bueno, que Cerda hizo todo. Entregó tareas, entregó el portafolio y entregó las participaciones. Se fue a full. Entonces, pues por eso logró sacar el SIT. No le quedaba otra cosa porque sabía que el examen ya no lo había armado. Entonces tenía que entregar el portafolio lo mejor posible. La ventaja que él tenía es que él entregó todas las tareas y entregó todas las participaciones. Y matemáticamente, obviamente, le da aprobatorio. Muchos podrán pensar, es que sacó un 6% en el examen mínimo hizo. Sí, lo hizo. Pero el 6% es equivalente a un 2% sacarse en el examen. Pero ella no entregó el porcentaje. Entonces, pues así es la matemática. Y es para todos. Y bueno, los demás, pues aquí ni cómo ayudarles. Aquí tampoco menos. Y aquí pues menos también, ¿no? Entonces, la calificación final que se va a poner es la que está aquí en el lado derecho. Cajero, González, Wendy, Francisca, 9. Castañeda, Covarrubias, Wendolí, 5. Cerda, Romero, Luis, Donaldo, 7. García, Lezama, Eduardo, Llóñata, 9. Fernández, Guerreo, Wilma, Denís, 9. Méndez, Renato, Francisco, 0. Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián, 1. Moreno, Aceves, Milton, César, 10. Rodríguez, Cacho, Angie, Estefany, 7. Rosaldo, Soto, Liliana, Jacqueline, 9. Ruiz, López, David, 6. Y Silberio, Dominguez, Brian, 8. Y Vicente, Zárate, Luis Antonio, 3. Vidal, Vidal, Johanna, 1. Entonces, pues, efectivamente, así se quedaría la calificación. Y bueno, pues, hasta aquí se acabó lo que es transportes que les recomendaría yo para la siguiente materia. Bueno, han dado caso que yo les toque, ¿verdad? Pues, hacer bien sus participaciones. Veo que todavía siguen sin entender que son 100 palabras como mínimo. Yo no sé cómo les califiquen los demás maestros. Igual a lo mejor la participación no la toman en consideración. O simplemente con que le digan bien la clase, el tema tal. Y ya con eso para ellos es participación. Creo que clases aproximadamente de 30 a 60 minutos para decir nomás que vieron un tema y decir eso es la participación. No se me hace justo porque hay mucho que podrían decir de la clase. Y, pues, lo quieren resumir en 10, 15, 20 palabras. O sea, es muy poco. 100 es más o menos el promedio de decir, ah, esto, esto desarrollé en clase. Y, referente a las tareas, muchos no le toman importancia por lo que veo. Siguen diciendo tomar importancia. Igual desconozco cómo califiquen los otros maestros. Pero, bueno, la tarea es importante. Y el examen, pues, no lo toman a la ligera. A pesar de que son... Normalmente son 10 preguntas. No hago muchas. Y, de hecho, las tareas fueron hoy muy pocas. Cada vez en las materias que les imparto los bienes, las tareas han disminuido bastante. De 4 a 5 tareas, prácticamente casi un mes es muy poco. Entonces, es muy fácil hacer tareas. Y esas tareas son portafolio, es un regalo. El portafolio es un regalo, prácticamente, que todos pueden realizar. Entonces, pues, ahí está la situación. Que deben de buscar la manera de hacer lo mejor, ¿no? En dado caso, que les toque en la siguiente ocasión. Porque pasar creo que es fácil. Simplemente hay que hacer más laboriosos las actividades y hacerlas bien, nada más. De ahí en fuera, todo es fácil. Bueno, pues, aquí prácticamente se ha terminado la materia. Les agradezco la cuestión de que estén aquí. Y, bueno, pues, nos vemos hasta la próxima. En dado caso que les llegue a dar otra vez en otra materia más. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!